No sé por qué, cuando me miras así mi amor, siento una cosa en el corazón, que por ti yo moriría. Yo sé, yo sé, que no aguanto más este dolor, sin poder saciar la tentación, yo sin ti no viviría. No sé qué tiene la mirada de tus ojos, que cuando miras a cualquiera vuelves loco. Y no tendré más consuelo que tener tu amor, y porque eres toda mi ilusión, contigo felicería. Y sentiré que en el paraíso siempre estoy, teniendo tus besos y tu amor, yo mi vida te daría. No sé por qué, cuando me miras así mi amor, me da una cosa en el corazón, que por ti yo moriría. 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 Que por ti yo moriría Que por ti yo moriría Que por ti yo moriría Tu mirada me provoca, no seas mala Tu mirada me provoca, no seas mala Tu mirada me provoca, no seas mala